Con ganas, llevo mucho tiempo sin jugar y con ganas de hacerlo, de que salgan bien las cosas y sobre todo de que el equipo gane. Está claro que es más fácil cuando llevas una continuidad, pero bueno, como a portero, como a jugador, cuando llevas tantos partidos sin jugar, igual te cuesta entrar más en la dinámica, pero creo que estoy trabajando bien el día a día, me siento cómodo con los compañeros en el vestuario y estoy convencido de que van a salir bien las cosas y que la gente de dentro me ha ayudado. Cierto que yo lo he hecho muy bien, yo tengo muy buena relación con él, creo que estamos trabajando muy bien los dos, nos ayudamos mutuamente y ahora, como te digo, lo único que pienso es en hacerlo bien el domingo y en que sirva para que el equipo siga bien y al final para todos es importantísimo ascender, para el que juegue, para el que no, y estamos en una recta final que todo el mundo, lógicamente, queremos jugar, pero que la prioridad tiene que ser ascender y ya está, juegue quien juegue. Una muy buena relación con todos mis compañeros, soy una persona que mi trabajo semanal es igual, juegue o no, siempre lo intento hacer lo mejor posible, jamás me he quejado de esto, juego o no juego, ni he pedido explicaciones, creo que es un privilegio de poder vivir de esto, de lo que me gusta, ojalá pueda jugar más a menudo, pero si no juego voy a seguir trabajando el día a día por mejorar, por hacerlo lo mejor posible y luego ya que me esté decidida. Esta semana me ha dicho que esté tranquilo, que me está viendo muy bien en los entrenamientos, que no me vuelva loco y que seguro me salen bien las cosas. Está claro que el otro día no nos salieron bien las cosas, que nos fuimos superados, sobre todo creo en la primera parte, creo que con el empate a uno el equipo estaba ya mucho mejor, más cerca del 1-2 que del 2-1, al final se dio un partido así, no sé, creo que hay que darle normalidad a las derrotas también, está claro que todo el mundo queremos ganar y que no estamos acostumbrados, pero fue un palo, sí, ya está, hay que pensar ya en esta semana, todos hubiéramos firmado sacar 5 puntos a falta de 9 jornadas, pensar en eso, que estamos en una situación que todo el mundo se cambiaría por nosotros y ganará el domingo. Estoy haciendo muy bien y entendería totalmente que vuelva al once, yo ahora solo pienso en hacer los jueces bien el domingo y luego que pase lo que tenga que pasar, pero vamos, que yo voy a seguir ayudando al equipo cuando juegue como no juegue. Como te digo, soy un privilegiado, tengo amigos que trabajan y cobran 500 euros al mes y vamos, es que me parecería una locura quejarme de mi trabajo, siempre lo he dicho, mi padre se levanta a las 5 de la mañana todos los días y cómo me va a quejar yo porque no juegue, que quiero jugar, pues lógicamente, como te he dicho antes, pero vamos, es que para mí, cada día que me levanto, estoy gracias a Dios por estar donde estoy desde los 18 años, poder vivir de esto y es que ojalá pueda seguir hasta los 42 años cuando así, ¿verdad?